Música ¿Por qué no puedo andar a natas? ¿Cómo lo hacemos locos? ¿Por qué no puedo aviarlo todo? ¿Cómo lo hacen los locos? ¿Por qué no puedo reciclarme? ¿Y aguantarme hasta la risa? ¿Por qué no quieren lanzarse desde lo alto? ¿Y a bajar a buscar olvido? ¿Serán los dioses ocultos? ¿Serás tú? ¿Serán los dioses ocultos? ¿Serás tú? ¿Serán los dioses ocultos? ¿Qué no puedo descargar de la piel? ¿Hasta lograr un pasivo? ¿Cómo lo hacer? ¿Qué no puedo descargar de la piel? Serán los dioses ocultos, serás tú, será una decisión mortal Serán los dioses ocultos, serás tú, será una decisión mortal Faltzán Gracias por ver el video. Serán los dioses ocultos, serás tú, será una decisión mortal. Serán los dioses ocultos, serás tú, será una decisión mortal. Serán los dioses ocultos, serás tú, será una decisión mortal. Y...